Muchos piensan que para disfrutar alguno de sus juegos favoritos hay que invertir una gran cantidad de dinero en una computadora. Nosotros rompemos el mito y nos llevamos una increíble sorpresa en las pruebas de rendimiento que mostraremos a continuación. Esta PC está equipada con una tarjeta madre de ISOs, un procesador Intel, tarjeta de video ISOs GTX 1050, una unidad de estado sólido de 128 GB de data, además un disco duro mecánico de 1 TB, todo esto montado en un gabinete discreto AgTech. Pusimos a prueba la computadora con diferentes juegos y estos fueron los resultados. League of Legends es uno de los juegos más jugados en nuestros tiempos y es increíble poder disfrutarlo en calidad más alta y con muy buenos FPS por este precio. Counter Strike es otro de los juegos más populares que podrás jugar en esta computadora con un gran rendimiento y fluidez para mayor precisión. Otro MOBA que no quisimos dejar de lado para ver su rendimiento y potencial es el Dota 2. No tuvimos ningún problema con sus FPS en calidad máxima. Para los fans de Overwatch tenemos buenas noticias y es que personalizando las gráficas en altas y algunos valores en ultra podrán gozar de buenos FPS durante el combate. Algo que nos sorprendió bastante es que la computadora soporta el multijugador del nuevo Call of Duty. No necesitas tener todas las gráficas en bajo, ya que es un juego muy bien optimizado y podrás personalizar un poco las gráficas. Para saber más características y su precio visita nuestra página web www.digitallive.com.mx y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!